Claro, oscuro es el jardín Voy corriéndome al seguir y llenarme De todo este fuego Oh, mal sueño, ya lo sé Nunca quise hablar con él Pero siento que tengo que hacerlo Si tu imagen no se habla Ya no quiero el corazón Al diablo no le alcanza con tener bajo control Esta situación La figura llega en tren Y en la noche de un hotel Me transforma en algo más frío Los cristales que robé dieron vueltas otra vez Y en el cuerpo no quedan latidos Si tu imagen no se habla Ya no quiero el corazón Al diablo no le alcanza con tener algo con vos En tu habitación Yo prefiero ser así Muevo el cuerpo por ahí Porque quiero Tenerte de nuevo Y ahora salgamos al sol Esperando lo mejor Este cielo Este cielo Que va a ser eterno Si tu imagen no se habla Ya no quiero el corazón Ya no quiero el corazón Al diablo no le alcanza con tener algo con vos En tu habitación Al diablo no le alcanza con tener algo con vos